El soldado universal de la vida real tiene un cuerpo lleno de fibrosos músculos. No estamos hablando de la película protagonizada por Jean-Claude Van Damme, sino del marín samoano Diamond Oat, un veterano de guerra, jugador de fútbol y entrenador en la actualidad. Él ejemplifica a la perfección el estereotipo del soldado que la industria cinematográfica se ha encargado de crear en el inconsciente colectivo. Un hombre fuerte y con músculos de acero que sobresalen mientras ejercita. Tal vez las películas tenían algo de razón al poner a sujetos como Diamond a personificar miembros de la milicia. Oat migró de Samoa a Estados Unidos cuando tenía 20 años y se enlistó en la marina con éxito gracias a su óptimo rendimiento. Cuando estuve en Afganistán en 2012, empecé a entrenar más en el gimnasio y comencé a explorar mis límites. Poco a poco he ido ganando más masa muscular, levantando más peso y adquiriendo más resistencia. Alega el marín, que ganó 25 libras de músculos magros en 4 años. También ha participado en 3 partidos junto a la selección de Samos Americana. Aunque su popularidad no vino precisamente del fútbol, sino de sus pesados e intensos entrenamientos con ropa militar. Su lema, hacer trizas la grasa. Cuando puede, entrena con pesas y cuando no, los neumáticos parecen servirle de maravilla. Al final no se trata de con qué te ejercitas, sino que lo hagas. Sus rutinas implican muchas repeticiones y grandes pesos, así que opta por variar sus sesiones y no repetir una misma rutina para evitar estancarse en los resultados. Este diamante del fitness trabaja sobre sí mismo 5 días a la semana y sus jornadas de trabajo las distribuye de la siguiente manera. Entrenamiento cardiovascular, 3 veces por semana, los lunes, miércoles y viernes. Cada sesión se basa en un enfoque diferente para trabajar, como puede ser resistencia, velocidad y trote. Musculación, martes, ejercita el tren superior con una rutina de 10 ejercicios, entre ellos flexiones, levantamiento de pesas y ejercicios de brazos. Los jueves son días de tren inferior, en donde ejecuta sentadillas, zancadas o carreras, solo por mencionar algunos. Entre sus ejercicios predilectos tenemos peso muerto, levantamiento de piernas suspendido, 250 metros de arrastre pesado para trabajar resistencia y carreras de 3 kilómetros a toda velocidad. En cuanto a su alimentación, están vetados los fritos, bebidas azucaradas y carbohidratos procesados. Mantiene una dieta limpia y constante todo el año para no perder sus ganancias y potenciar sus entrenamientos con energía de calidad para su vigoroso cuerpo. Diamonds es entrenador personal certificado y en su cuenta de Instagram comparte los progresos masivos de sus alumnos. ¿Te animas a enlistarte para ser parte de sus reclutas y entrenar como un soldado?